En este paso a nivel de la región de Yaroslav, en Rusia, un tren ha arrollado a un autobús con pasajeros. Han muerto ocho personas, según el Ministerio Ruso de Emergencias. El autobús se quedó atascado en el cruce cuando la locomotora se estaba aproximando y no tuvo tiempo para frenar. Así ha quedado uno de los vagones. Los servicios de emergencias trabajan en la zona. Este es el autobús siniestrado. La principal hipótesis apunta a un fallo en el motor que se habría producido cuando el autocar atravesaba el paso a nivel.